Los alcanes conseguimos esa equilibria emocional que necesitamos para poder realizar bien nuestra tarea. Si no tenemos esa paz interior, no podemos resolverlo regularmente. Una vez más quiero agradecer a los compañeros del gobierno de la oposición, su responsabilidad. No, es más alta. Todos los que se han mantenido una dictadura, porque también es la alternación de ellos. Nos decían ayer que es un tema que si las presentantes se lo van a ir a la pesta de la ciencia y que se va a ir al norte, eso lleva mucho papel y mucho trabajo. Esa bala realmente, ahora me llamo en normal que la gente diga, es que hay gente que trabaja porque nada más que estamos allí, vemos a la gente trabajando. Ellos son vitales para el complemento y un bien de internet, gracias a todos los funcionarios y a todos los trabajadores del complemento. Para nuestros pariados de equipo de gobierno, no tengo programas de residencia, salido de mi entrenado, estoy aquí subida para despedirme de todos vosotros. Como creo que será la última oportunidad para decirme a todo el pueblo junto, os quería dar gracias a todos. Para empezar mi despedida, doy las gracias a quienes me ayudaron para haber podido pasar este maravilloso año con todos vosotros. Gracias a la porforadía del Santo Niño, por haberse portado también con nosotros, a las autoridades, asociaciones y a todos vosotros, Marcelo, por ser el alma de esta fiesta. Pero en especial agradecer a toda mi fuerza y yo. La... ¿Dónde has empezado? Por la corona. Como toda reina, hace llevar su corona. Es aplauso para ella. Muy bien. Ya que es un fuerte aplauso y ya tenemos reina. No te vayas, ¿verdad? No te vayas. Pero, sobre todo, me siento curiosa de ser guardiola y, como tal, representados a todos vosotros. Acabamos de escuchar el chupinazo que oficialmente marca el inicio de estas fiestas. Pero todos nosotros sabemos que no comienzan ahora, sino que comienzan el primer sábado de septiembre, con la llegada de nuestro santo patrón, el Santo Niño, a la cuesta de Perejón. Y creo que es lo bien, porque a partir de ese momento nuestra vida cotidiana y nuestros sentidos se transforman. Cuando nos debemos a la puerta de ahí, que no sé... Menos hablar, más bajar ahí a hacerlo. ¿Qué es lo que? A ver, te estás hablando tanto. Bajas tú y las haces con la foto. No, hace por lo que podemos. No, hace lo que puede, no, que es que coge para la... Mira, tío José. ¿Dónde está el rato? ¿Qué es un fuerte aplauso para ella? Vamos a daros un fuerte aplauso. Vamos a daros un fuerte aplauso. Gracias a los padres y madres de la reina Irán, por lo bien que me han dado. A mí me ha ayudado tanto en este año y por la realidad que me ha visto en mi vida. A mí me quisiera dar para abrazar a mis amigos y a todos los cuartos por lo bien que se ha portado en las fiestas que se va. Por la gana de divertirse y de hacer divertirse a la gente. La gana de divertirse y de hacer divertirse y... Sonido de divertir. Yo, a la vez, porque hayis en un saludo bonito, seré un mecanismo más que la... Nada que voy diciendo antes, ahora y por siempre... ¡Viva el saludo! ¡Viva La Guardia! Marta, Cristina, Tamara, Estefanía y Marta. representan a la juventud de la guardia con su belleza, su ilusión, su fuerza, su generosidad una juventud que no teme el futuro que sin duda conquistará y lo regalará para nosotros mi apuesta y mi confianza en la juventud es lo que hace que me sienta tan joven no sé si os va a gustar pero desde luego estar seguro que mis palabras son sinceras que salen del corazón y cuando se habla con el corazón no hay lugar a frases huecas a palabras que no se sienten y en definitiva a no decir nada os voy a hablar de pasiones de pasiones personales que con toda seguridad que todo tengo en raíces eso es lo importante que nos dice quiénes somos de dónde venimos y en la mayoría de los casos a dónde debemos dirigirnos tenemos el deber y tenemos el derecho de hacer sentir a nuestros hijos el orgullo de ser de pueblo, de ser guardiores, de conocer sus raíces para que allá donde se encuentren, muy cerca, muy lejos, recuerden siempre que tienen un par la guardia que les estará esperando por los brazos abiertos siento orgullo de decir de dónde soy un pueblo que viene, un pueblo que viene, al norte de la rancha y en el talido de la policía la guardia, un pueblo hospitalario y dominosario orgulloso y solidario a la vez amante de la libertad como pojos pero sobre todo un pueblo en pozo habitado simplemente por buena gente que vaya jamás de nuestro lado de las muchas cosas que unen a los guardiores lo primero a subir sin duda es su pasión por el santo niño seguramente que cada uno de nosotros sienta al santo niño de forma diferente y transmita su devoción también de forma diferente pero estamos hablando de lo mismo de lo que transmite pues es nuestra verdad y nuestra esperanza cuando decimos nuestro santo niño decimos el de todos de aquí y de allá hombres y mujeres del mundo entero que compartan los valores que representan ingenuidad, amor, tolerancia, solidaridad y tantos otros valores que nos ayudan a ser un poco mejores cada día hay personas que solamente con 201 hechos que ocurrieron hace siglos juzgan más nuestras emociones santo niño y lo hacen falsamente porque olvidan lo principal lo que el santo niño representa en valores para todos nosotros y no puedo dejarle citar a mi amigo y lo que el santo niño está en la historia de la historia de la historia de la historia de mi querida santo niño y lo que el santo niño está en la historia de 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 la historia Gracias.